Todo me da igual, y si por mí fuera serio, sí Y si por ti fuera no sería quien soy yo Si estuvieras sola contigo allí, sería tú perfecto Colócate a tomar de nosotras y que nos separemos Amor de todo, te quiero, todo lo que se ha perdido Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien soy yo Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien soy yo Amor de todo, te quiero, todo lo que se ha perdido Que te hubiera perdido opinión a ti Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien soy yo Sé que está mal, que parece que todo me da igual Y si por mí fuera sería así, y si por ti fuera no sería quien soy yo Ay, 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 ay